... ...estamos en pleno lío, ahí entre el sumario del segundo bloque que empieza ahora y el tercero... ...pero el coro que está en el escenario es lo sudamericano de Fernando Migueles... ...el único coro que ha traído mujeres a la final, seis... ...de los Andes a la Pampa, desde Allende hasta Bolívar... ...de Gabriel al Che Guevara... ...de Martín al mismo Marque... ...del Cantombe a la Guaracha... ...desde Benedetti a Borges... ...Sudamérica es mi tierra... ...y a quien cabe y se presenta... ...y no se separen de mí... 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 ...somos sudamericanos... ...acérquense a mi calor... ...busque el primero... ...un compañero... ...y ya verás cómo en Cádiz... ...en Cádiz... ...en Cádiz... ...en Cádiz... ...en Cádiz... ...y no se separen de mí... ...y no se separen de mí... ...y no se separen de mí... ...que el mundo que se separen... ...que el mundo que puede colar... ...que puede colar... ...que puede colar... ...a tu carnaval... ¡Sí, señor! Que tan feliz me han hecho en los últimos meses. Espero además disfrutar mucho con ellos en los próximos días también en la calle. El coro Laviña en guerra. Ahí está Fernando Miguel, el autor de este coro que está en escena. Que como yo he dicho, hay seis mujeres en la orquesta que son las únicas mujeres que han llegado en algún grupo a esta final. Y las traen los sudamericanos. ¿Cómo pronuncia Pisha, María, eh? Zashé gaditana, tan auténtica, tan genuina, única. Sonido. Sonido. ¡Gracias! 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 Bueno, es un tango que se explica el solito y en el que muchos de ustedes verán reflejadas sus propias opiniones sobre el contexto, el entorno político y social de este país, después de la crisis económica más potente de la historia. La crítica social siempre presente, este año se ha notado mucho más, es lógico, la situación está como está, la crisis acucia, decía que son cinco los primeros premios que tiene en su haber el grupo que nos ha ido presentando en los últimos años, Nandi Miguel es un clásico de la fiesta. Hay uno que tú y yo queremos mucho, porque fue en el año 1992. ¡Gracias! 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 Cañeros, cañeros, eh, en sus dos tangos, Fernando Miguel de Santander. ¡Gracias! ¡Gracias! de análisis de la gestión del gobierno de españa de los retrocesos en las libertades de los recortes también en democracia y de las preocupaciones que denunciaba en la última estrofa del tango las preocupaciones de los políticos que son más partidistas según fernández y migueles que otra cosa yo me estaba recibiendo antes a tutil y mundi tú te acuerdas que yo presentamos en el escenario la final del falla en el año 92 empezamos a presentar en sala y 26 años empezamos a presentar desde gallinero desde sala desde hasta el momento no se había hecho aquí que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno recordemos que el ambiente Sigue en todo lo alto Que detrás de esta agrupación Estará en el escenario la chirigota del lobe El que entra no sale Que es lo que nos pasó a nosotros un día cuando entramos aquí Y nos quedamos Enfermos de carnal ¡Vamos! ¡Vamos! Que le hace de todo ¡Ay! Buscar un parapadre de protagonistas A un hombre que la conquista Con mucha sensualidad Un hombre con mucha paz Y con experiencia Que sabe de esa materia Que es perto lo sexual Yo pienso que como experto lo sexual Hay otro para ese puerto más adecuado El tonto de Mariano Que en cuatro años A toda España se la ha follado Si el amor es un sonro de vida Que te llena de felicidad Muy feliz será pronto conmigo Porque de mi ritmo te enamorará Los sudamericanos Vienen bailando Los sudamericanos Vienen bailando Los sudamericanos Vienen bailando Los sudamericanos Para bailar Vienen bailando Los sudamericanos Que te van a enamorar ¡Vienen bailando! ¡Ven! ¡Ven! Hay que ver un cuple que empieza hablando de las sombras de Grey Y termina hablando de Don Mariano No, ya decía yo que venía hoy Fernando Miguel es cañero cañero Sí, 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 también en los cuple Y lo que es impresionante es la animosidad, la alegría del grupo Que me retrotrae otra vez en el tiempo Hacia el año de Trinidad ¿Te acuerdas cuando te pusiste la peluca de Trinidad y te subiste en la batea? Entonces ya te subiste en una batea En la batea de La Viña El viernes por la noche Ya no hay carrusel Los viernes por la noche en La Viña Pero sí lo hay El sábado de Piñata Y el domingo de Piñata Y el próximo lunes Y mañana también habrá En Extramuros Carrusel de coros Y el lunes Venga usted por aquí Disfrute De los coros en la calle Acérquese a Cádiz Por cierto que ahora viene el popurrí De los sudamericanos Y que este año el concurso de popurrí Del barrio de La Viña Tiene un día más De lunes a jueves van a ser las clasificatorias Y la final será el viernes 20 Por supuesto Lo sigue presentando un gran amigo nuestro Que se llama Pepe Monte Que es un gran profesional De la comunicación también Un abrazo para Pepe Y para todos los que disfruten en La Viña En el barrio del Carnaval de Cádiz Y para todos los Erasmus Especialmente para Ramón Bazán Que está en Berlín Y que es de Benaocaf ¿Eso está cerca de tu pueblo? Al ladito Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Desde el Ecuador hasta Tobago Desde Perú hasta Bolivia Desde Paraguay llegamos Y del mismo suridad La historia comenzaba por la tierra del Perú Y tiene tres mil años Al igual que tienes tú Es una ciudad la más antigua del lugar, donde el nombre de Calan y así se vino a bautizar, tras unos cuantos siglos de cultura del Chaví, no quisieron que los incasas alcanzaran su emprendimiento. Como los muiscas por los andes hacia el sur, y que por el arquitecto y cultura la estación, no, no, no me digas que no, que esta historia del sur se parece un montón a esta tierra del sur, que ha crecido tan viejudo al agua y el sol, y que ha sufrido a veces la ocupación de un invasor. Mi cultura y mis razones, mi carácter y mis pasiones, y todo lo que les traigo desde el sur, desde el sur. Mi cultura y mis pasiones, mi lenguaje y mis canciones, que tengo para expresarme como tú. Malente, malente, malente. Malente, malente. Malente, malente. Los sudamericanos somos apasionados, igual que ustedes, hermanos, somos psicoanalistas y te gusta un buen mate. Y a ti te gusta un campaje, me gusta el marabona, el rey va el marano. Y a ti me guía a esos hermanos, me gustan brasileñas y las colombianas. Prefiero a la capitana, valente, 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 valente. Y ahora con el quechua como idioma ya verá, mi pueblo crecerá, de Cuscoa y Tucumán. Llevando de la sierra a la selva propietaria, mi lengua entenderá, para uso comercial. Guadalajara, Chacapampa, Nushokabi, y el machu pichu, ya la que va a amar. Me he dicho que me gusta mucho, Cuscoa y, pero el machu pichu, tiene que mamar. Y pasaron sin pensar los hijos por aquí, más tarde una mañana. Con tres barcos arriba, el bueno le voló, para arrolar, para arrolarla. Y va viendo mi lugar, y trabando una cruz, para adorarla. Me le encontró un lugar, para esponiar el nombre de tu español. América, América, es América, que entregó su libertad por Sudamérica. Y así fue como cambió, niña América. Después llegaba Alonso Guerra, con Magallanes y Vasco Luye, conquistadores como amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!